Hasta el próximo 7 de febrero, los amantes de la cultura en Pasto tienen la oportunidad de apreciar una de las obras que a nivel nacional hacen parte del programa Imagen Regional en el Centro Cultural Neopoldo López Álvarez del Banco de la República. Bueno, esta exposición hace parte de tres exposiciones más que se dan simultáneamente en diferentes sedes del Banco de la República y tiene que ver con Imagen Regional destacados. Nosotros queremos invitar a todo el público de Nariño y de otras ciudades a esta exposición que va a estar hasta el 7 de febrero. Nos queda una semana para mostrar esta exposición. La exposición es una novedosa creación de expertos en el tema de la ciudad de Popayán presentando arte en movimiento en la ciudad. Y la exposición tiene que ver con una serie de esculturas que son animadas a través de una luz estroboscópica que hacen la ilusión de la imagen en movimiento. Ustedes podrán ver estas obras de manera presencial, esculturas en movimiento. Últimos días de la exposición en movimiento de figuras en miniatura, una de las más destacadas en este campo a nivel nacional. 雅, lo mismo y lo mismo y todo el mundo. ¡Gracias!